Hola amigos, están poniendo a los pandilleros a borrar sus grafitis en las cárceles. De eso se va a tratar la noticia de ahora. Pandilleros borran sus grafitis en las cárceles. La medida se suma a la nueva estrategia del gobierno de eliminar a estos grupos áreas de control en las prisiones. Los pandilleros recluidos han sido obligados por las autoridades a borrar letreros e imágenes que han pintado en el pasado en las paredes de las cárceles como una forma de identidad y de marcar su territorio. Con pintura blanca, brocha y rodillos, los mareros no han tenido más que eliminar los grafitis. Se han fijado en las paredes del sistema penitenciario. Según se ve en imágenes de Zacatrás, difundidas por la dirección de centros penales, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, expresó que no permitirá que en ninguna celda haya grafitis de pandillas con los que intentan demostrar poder. ¿Qué quiere este ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, que los pandilleros ya no se crean los dueños de las cárceles? ¿Por eso quieren poner más órdenes en las cárceles que limpien todo eso que hacen ellos? Parece que a Nayib Bukele le gustan los grafitis, pero no este tipo de grafitis. Creo que le gustan los grafitis de dibujos o cosas así que no hablen de pandillas. Porque según dijo, en el plan control territorial iban a meter todas estas cosas. Grafitis, breakdance, rap y todo eso. En la fase 2 del plan control territorial. O sea que el presidente de El Salvador no está en contra del arte, pero está en contra de estos grafitis que son alusivos a pandillas. Pero me imagino que Nayib Bukele va a tener un lugar donde estos jóvenes puedan hacer grafitis, no en las calles ni en lugares públicos. Parece bien que hagan eso, pero que ya no los vuelvan a hacer. O sea, que dejen así las cárceles, así como están limpias de grafitis. En ningún centro penal del país se permitirá que en las celdas existan grafitis alusivos a las pandillas, afirmó el ministro Rivas. Agregó que han asignado a los pandilleros a la tarea de pintar el interior de las cárceles. Y les han advertido que en caso de reincidir con esas manchas, no podrán salir de sus celdas a recibir el sol. Participar de actividades culturales, educativas, visitas, entre otros beneficios. El director de centros penales, Osiris Luna Mesa, dijo que la eliminación de grafitis, orden, limpieza y cero plástico es parte de los lineamientos dados por el presidente Nayib Bukele y el ministro Rivas. Varias toneladas de desechos han sido removidas de varios penales, con lo que aseguran buscan garantizar mejores condiciones de vida y salud a los prisioneros. El gobierno ha flexibilizado las restricciones a los reos por orden judicial. Ya les dijo Nayib Bukele que si ellos vuelven a hacer esto, ellos van a volver a ser castigados. No los van a dejar ver el sol, no los van a dejar que tengan visitas. Entonces lo que les queda a estos hombres es portarse bien para que ellos puedan vivir bien en la cárcel, ¿me entienden? Ese trabajito es bien fácil, pintar y todo eso, y van a pintar quizás toda la cárcel, es divertido. Que piensen que eso es como una diversión, estar pintando toda la cárcel. Que no lo tomen como un castigo, porque si lo toman como un castigo van a sentir que están trabajando y todo eso. Tienen que pensar que es un pasatiempo o algo parecido. Todo esto lo están haciendo por las órdenes de Nayib Bukele, porque él ha dado esas órdenes. Todo lo que dice Nayib Bukele se tiene que hacer aquí en El Salvador. Si él dice que saquen a los presos a borrar todos los grafitis que están afuera de las cárceles, lo tienen que hacer. También les están limpiando los penales para que ellos puedan vivir mejor y tener mejores condiciones de vida. El presidente Nayib Bukele no es malo con estos presos, él solo quiere que entiendan. Y que vivan mejor con el mismo trabajo de ellos. Bueno amigos, gracias por ver mis noticias. No se les olvide darle like a mis videos y compartirlo en sus redes sociales. Y suscribirse a mi canal de YouTube y apretarle a la campanita. Todo esto es gratis en YouTube amigos. Y suscribirse a mi canal de YouTube y activar la campanita.